Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 7 del Assassin's Creed Syndicate Nos habíamos quedado con Jacob después de aquel fail en el cual no pude mostraros el final de la misión Pero no importa, vamos a continuar y pues creo que ahora toca una misión con Eevee Porque según el icono de abajo pone, bueno, es de Eevee, así que vamos Sí, vamos a jugar, vamos a hacer esa misión Quizá no sea un fragmento del Edén, pero este material es valiosísimo ¡Mira esto! Los asesinos de Londres encontraron un sudario El sudario del Edén puede curar hasta las lesiones más graves Si los asesinos hubieran encontrado algo así, el padre lo habría sabido Algo se nos escapa Algo que solo nosotros vemos Eso parece una dirección ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío Tenemos una pista sobre un objeto precursor ¿No quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse Por favor, que no sea un traslado muy grande Ay, los tiempos de carga Los echaba de menos Espero que os esté gustando la serie Vale, tenemos que ir para allá Obviamente no me puedo saltar este traslado Ah, déjame pasar Déjenme Ahora Ala Como odio cuando se atascan y no dejan pasar ¿Cuántos sabes del sudario del Edén? ¿Pu? Se dice que cura a los enfermos La creencia popular es que incluso resucita a los muertos Pero los registros de los asesinos lo niegan De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares, así que es posible De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente De ser cierto Sería un hallazgo histórico Exacto Estoy impaciente por averiguarlo ¿Por qué me guía por calles que son en dirección contraria? El hijo de Edward, Hazard Se unió a los templarios Tras su muerte, su hermana heredó la casa Y después de todo este tiempo en Londres ¿No fue a echar un vistazo? No tenía curiosidad Creo que es aquí Tienes razón Fíjate en eso Estaré en el estudio Que nadie me interrumpa A no ser que traiga noticias del cuaderno perdido Veo que entrar no va a ser tan fácil ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será complicado Pero no tema No vamos a acercarnos a la señorita Lucy ¿Vamos? ¿Puede buscar por ahí? Por supuesto Bueno, vamos a cagarla otra vez Venga Ya sabes que el sigilo y yo No nos llevamos bien De hecho, ya me he ido A ver No, pero quería matarlo Puse el botón equivocado Aquí no hay nada Igual que acá A ver Ay, qué susto me dio ¿Esto qué? No, pues ok A ver ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No, cámara Cámara A ver Vale Quiero encontrar las reliquias esas Aquí hay otra Por aquí ya no hay más Van a estar arriba Y arriba hay gente De hecho, ahí hay otra A ver si No, no, me va a ver A ver si da la vuelta entera O algo Estamos perdiendo el tiempo ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? A ver, a ver Ese ruido tan raro Ahora Vale Por si No, pero Algo de la época de Edward Kenway Por ahora no nos han pillado Ah Bastó con decirlo Para que me pillaran Se volvió loco Mientras que no llame a nadie Genial, cámara Vale A ver si por aquí hay algo Aquí Pues llévatelo Es un papel Aquí ya no hay nada A ver No Tendría que ir al otro lado Pero Ah, sí, sí hay puerta A ver Ay, pero Se dio la vuelta muy rápido Ay, en serio ¿Cómo? No Ya está Cállate No hay nada aquí En serio Esta sala Tiene pinta de importante Y no hay nada Ah, aquí No entiendo por qué No los coge Son pequeñitos Y se pueden llevar No hay nada más Por aquí Falta uno No puede estar A ver Aquí ya cogí uno Así que dudo que haya otro De hecho no brilla nada Aquí fuera Tampoco Creo que la casa ya no queda Nadie más A ver Ahí también cogí uno Aquí no hay nada Aquí adentro Creo que no había nada Así que voy a investigar mejor Pero igual No brilla nada Así que No hay No tiene pinta De que haya nada aquí Aquí también Aquí pillé un papel Este papel Este papel ya lo tenía No hay nada O sea ¿Dónde está Lo que falta? Me falta uno Voy para abajo Lo mejor aquí Esto no No es esto No, aquí tampoco Aquí ¿Detrás de esto? No, aquí tampoco ¡Ay, qué rabia! Saltó la silla Y por aquí entré Pero No había nada Tampoco No Pues nada Lo dejamos así Porque No No sé dónde puede estar Lo que falta Lo dejamos así Para no perder más tiempo Vamos directamente Espera Aquí Que no lo veía Bien Ya podemos seguir ¿Qué haces ahí? O sea En lo que yo he estado dando vueltas Por toda la casa Tú has estado ahí parado Abre la puerta Haz algo Inútil En serio Vamos a Abrir la puerta ¿Qué es lo que buscamos? No estoy segura No, no estoy segura No es obvio Que el piano Está brillando Pero vamos a Pero vamos a Dadef Dadef Vale Dadef D Ok Eh 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 Ah, vale Eh Dadef D D Eh Kenway era muy dado a los espectáculos De hecho, sí Me he despreocupado Porque esa música pudiera alertar a alguien Pregunto yo Bueno Gracias, notas Bueno Esto es increíble Perdón Uh, un cofre Para mí En serio, todos los años que estuvo viviendo Y solo obtuvo 307 libras Qué cutre No hay nada más que examinar Solo eso La historia de los asesinos de Londres Pasadizos, criptas Una llave oculta Es esto Dices que has oído música Esto no estaba abierto antes Se cierra Sí, ya lo veo Ayúdame a bloquearla Hay que encontrar otra salida Todos mis entrenamientos pulsando el cuadrado Van a dar sus frutos Bien Vámonos No veo nada Claro Desde el tren Bien Bien Pues Oye, ¿qué estás tirando? Hmm Perdón Te tiré el cuadro Bueno Bueno Bueno, pues vamos a ver Qué misiones hay Desbloqueadas ahora Para hacer Vale, aquí hay una De muerte Y No hay ninguna otra No Como podéis ver No 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 me he dedicado a Liberar el pueblo Ya lo haré Lo prometo que lo haré Vale Pues tenemos que venir Aquí Así que voy a pausar La grabación Y volveré Cuando estemos En el destino Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí De regreso Después de este paroncito Para continuar Con esta Misión Que creo que es de Jacob Así que seguramente Cambiaremos de personaje Vamos a continuar Vamos a ver Qué tenemos que hacer Ahora Estábamos siguiendo Algo de un Tónico Raro Señor Fry Espero que su Encuentro con Owen Haya sido Productivo Oh, sí Hemos tenido Una charla Muy placentera He averiguado Que detrás Del jarabe Relajante De Starry Que está John Eliotson El doctor Eliotson Hacía tiempo Que no sabía Nada de él Era un Cardiólogo Brillante Hasta que se obsesionó Con la frenología Y la hipnosis Y eso Acabó con su carrera Bueno ¿Cómo procedemos? Con todo el respeto Señor Darwin Creo que debería Seguir solo A partir de aquí Después de todo Lo último que queremos Es llamar la atención Suena Muy Sensato Buena suerte No se lo pensó demasiado Señor Fry Si vuelve a disponer De tiempo libre No dude En contar conmigo Este hombre Es un cachondo Bueno Vamos a empezar La misión Llega Al punto elevado Y me lo dices ahora Que liberé la atalaya Antes de empezar La misión Ah no Vale Es otro punto elevado Ok Pero igual Nos vamos a poner Nos vamos a subir aquí Era como Me bajo Wow Creo que Me pegué Un golpe importante Bueno Vamos a ver Por donde entramos A ver Hay una ventana Ahí Sí ¿Dónde podría estar El doctor? Mmm Déjame pasar Puerta Muere Mataos 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 Entre vosotros Bien Bien El punto elevado Es Este Hay alguien Aquí No Está por otro lado Porque hay una mano Con sangre En el cristal Oh Lol Lol En serio Bueno Como han podido observar Si aplicamos mucha presión Podemos obtener resultados Inesperados Por desgracia Creo que he echado a perder El órgano Traed un cadáver Ahora mismo Doctor Elliot Me importa un rábano Tu código ético Y me importan mucho menos Tus pacientes Ahora entrega las llaves ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sorda? Despedida Ahora largo Bueno Asesina A John Elliot Ok ¿Tú cómo lo ves amigo? Llevas mucho rato Esperando aquí ¿No? Bueno Ok Vamos a ver Vamos a ver Estoy intentando averiguar Cuán cerca No Por aquí no me interesa meterme No Esto es una pared A ver Uno Voy a poner aquí Oye Muérete Vale Uy Pare Eh Yo maté a aquellos dos Bueno Alá Mataos Lo que yo investigo un poquito La parte de arriba Vale A ver Primero Debo buscar a la mujer aquella Está allí Vale Ahora este tipo Morirá Wow Esa muerte tuvo que ser dolorosa Cuanto menos Bien ¿Por qué tengo tan pocos cuchillos? Es mi pregunta Oh Vamos a saquear un poquito Que hace tiempo que nos saqueamos Señora ¿Cuál es su problema? Eh No me deja Hablar con ella Si no la identifico Ahora ¿Puedo ayudarla? Ayúdeme joven Debo hablar con la señorita Nightingale de inmediato Uno de los mazones me ha quitado la llave No hay nadie y no puedo salir ¿Le ha quitado la llave? No se mueva Quizás pueda hacer algo Sí, sí, sí En un momento Te recupero las llaves Vale Las tiene aquel hombre Sí, sí, sí Muy gracioso Oh De hecho Tengo Esto Y eso es lo que pasa Cuando se saquean A ver si se matan Entre ellos Sí Mataos entre vosotros Sí Ala Y ese se morirá por el veneno Así que Solo me queda esperar E irá por el hombre Que va para allá Ya está A ver si puedo recuperar Algo No, no puedo No, por ahí no me interesa Ir por el momento Quiero ir A por el que está arriba No, pero ¿qué haces? Te metas ahí Me vio Pero lo solucioné Perfecto Vamos a darle las llaves Eres libre De nada, hombre Para eso estamos Uy Qué refinada es usted, ¿no? Bueno Ya tengo las llaves Así que En teoría Me puedo Meter ahí A ver si Llego a aquel Señor No, no, no Ven, ven Ven para acá Ven Tienes suerte De que Tengo suerte De que esto Sirva como cobertura La verdad Ven aquí Ven Ven Mira Bien El tipo está ahí Pero no me interesa Abrir esa puerta Por el momento Primero quiero No Ah Columna No me has ayudado Señor loco Quítese de en medio Me está bogeando Cabezazo No Les hagáis daño A los locos Muere Vamos a hacer Esa Submisión A ver Ven, ven Ven Sí, sí Mejor Echa un vistazo Mira el vistazo Bien No, no, no Vendré a investigar Espero que no Bueno Estas cosas Me suelen salir mal Bien Me ha visto Pero se solucionó Jeje Nada que no cure Un poquito Dejará de No tienes Ah A los que no quería Ven Ven, ven 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 A ver A ver Si aquel Deja de investigar Date la vuelta Gírate Hubiera sido Gracias Eso Que no me hubiera pillado Pero Mira la mesa Bugeadora Muérete Está bien, señor Señor Bueno Ya solo Me queda matar A ese señor Vale Por aquí No hay nada Bueno Aquel tipo Me está mirando Pero Yo hago así Y ya está No me ve A ver si me deja abrir esto Ok Tenemos que tener Cuidadina aquí Muérete Ala Por fin Acaba Y solo puedo pensar En el comienzo Un mañana mejor Forjado con la sangre De los visionarios Yo solo veo La sangre De un lunático De verdad Crees Que la muerte De un viejo Detendrá Al gran arquitecto Crowforestarry Tiene un magnífico Plan Para la humanidad Si tú lo dices Eres un niño Un niño Que cree Que puede resolver Todos los males Del mundo A golpe de espada Te has parado A pensar En las consecuencias De tus acciones Jacob Bray ¿Acaso No te enseño Nada A tu padre A tu padre Bueno Al menos Lo matamos En sigilo Que es lo que queríamos Vámonos de aquí Antes de que Causemos más estragos Y en cuanto En cuanto salgamos De aquí Terminamos el episodio Porque ya llevamos Bastante Grabado A ver A ver por donde Puedo salir Imagino que la entrada Principal Como que no ¿Verdad? No Bueno pues Esto Vamos a ver Por donde mismo Entré Tiene que Poderse salir Así que Vamos por aquí Vámonos 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 Permiso Me voy Listo Bueno pues Lo vamos a dejar Por aquí Bueno En cuanto termine Esto Porque No me dejan No me dejan Acabar episodios Dios mío Pero Escoba No es El manicomio Está cerrado Y la atención Médica En la ciudad Es un completo Descontrol No es capaz De entender Las consecuencias De sus acciones Sin duda Es un anarquista Caballeros Este té Ha llegado Desde la India En barco Luego Ha pasado Del puerto A la fábrica Donde ha sido Empaquetado Y transportado En carruaje Hasta mi puerta Finalmente Me lo han subido De la despensa Hasta aquí Todos esos pasos Los han llevado A cabo Mis trabajadores Que están en deuda Conmigo Crawford Starric Por sus trabajos Su tiempo Y la vida Que llevan Seguirán trabajando En mis fábricas Ellos Y sus hijos ¿Y venís a mí Con historias De ese tal Jacob Fry? Ese mocoso Y significante Que se hace llamar Asesino Estáis faltando Al respeto A la ciudad Que trabaja Día y noche Para que podamos Beber esto Este milagro Este té Mis investigaciones Están llegando A su fin Pronto Londres Dejará de sufrir Las ocurrencias De ese Impertinente ¿Y qué hay De esa hermana Suya La señorita Fry La señorita Fry Dejará de estorbar Muy pronto Excelente O sea No me interesa En lo absoluto Vale Vale Menos mal Que estás bien Pues claro Se necesita algo más Que un super soldado Templario Para acabar Con Sean Hastings El intrépido Hablaba Con Rebeca En fin Que veras Que aquí Lo confirma El fragmento Del Edén Está en Londres Según los datos Del iniciado Se trata del sudario Los templarios Parecen quererlo Con urgencia De repente Deben de saber Algo que nosotros Desconocemos El problema Es que no podemos Enfrentarnos Solos al equipo Sigma De eso me encargo Yo Mientras tanto No llaméis La atención Que el iniciado Siga sincronizando Datos Claro No Todo el trabajo Chungo Para mí Bueno Pues a ver Si nos dejan Despedir Porque Ya llevamos Más de media hora Creo De vídeo Y no quiero Que se quede Muy largo Porque En principio Iban a ser De 20 25 minutos Y se han quedado De 25 A 35 Minutos Vale Lo vamos a dejar Por aquí De hecho Así que Bueno Muchas gracias Por haberlo visto Espero que os haya gustado Dadle like Compartidlo Comentadlo Ya sabéis Que vuestras sugerencias Siempre se tienen En cuenta Entonces Nos veremos En la próxima edición Del Assassin's Creed Syndicate Subtitulado Subtitulado Subtitulado